¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Windows Glass, vidrio y aluminio Solo es para mostrarles Vamos a colocar lo que es acá Las carretillas Y la jaladera Quiero que vean como Las carretillas no corren Correctamente Como que se forza La ventana Entonces no corre Como no crea Entonces Y esta caladera no les gustó Entonces ahora vamos a meter la caladera Que les mostré Y vamos a hacer el cambio de carretillas No se ve bien Ya que estamos En contra de la luz Pero esperemos que más o menos Tenga la noción Vamos a quitarles acá A un poquito Sus cortinas Para no ensuciar Bien Vamos a tratar de sacar esta ventana Acuérdense que para poder hacer Ese cambio de carretillas Vamos a subir la ventana Y la van a poder salir Todo hacia arriba Y la sacamos Y eso es todo ¿Vale? Entonces vamos a cambiar Lo que son Las carretillas ¿Vale? No, no se ve mi idea Fueras Lo que nos lo que nos vemos Lo que nos vemos Lo que nos vemos Y entonces Ok, pues como no se logra ver bien Solo les voy a ir mencionando los detalles Vamos a agregar lo que son nuestros reservadores plenos para poder sacar la carretilla que tiene Esta carretilla que tiene, es una porino Aquí la vamos a sacar con los otros reservadores Uno para hacer pan blanca y poder abrirla y la otra para sacarla Es que no se ve, no se ve muy bien Lo que quiero que vean es que esta carretilla está muy gastada No se logra ver Ahorita no nos vamos a acomodar a donde se logren ver Pero la verdad ya está muy mal Vamos a meter estas otras carretillas De hecho visite mi otro canal, el reje y si herramientas para los vitrinos Ahí es donde hablamos sobre estas carretillas y la calavera que vamos a colocar Vale Y ahí entra la presión Y quitamos del otro lado Bienvenido Ahora tenemos la presión Y nos queda perfectamente Ahí estamos sobre las medias, vamos a dar una limpiada Bienvenido Ok Vamos a meter nuevamente nuestra hoja con la risa Y vamos a ver la diferencia de igual cómo va a coger Lo mismo, todo hacia arriba y lo metemos Ahora vamos a checar la diferencia Ahora sí, ahí está ¿Qué tal? Con el ligerita La otra de plano ya no servía, ¿vale? Bien, pues ahora acá vamos a hacer el cambio de la jaladera No me gusta para nada cómo se ve Pero bueno, ya vieron ese tipo de jarritillas que les mostré Vamos a la cañada de la jaladera Y a la cañada de la jaladera Y talmente las cañas Vuelca esta mira No me gusta uno Con la cañada de la aca Y³ Y la cañada de la cañada de la cañada Incluso Yrg Sale, entonces lo vamos a colocar cerrado Que se va a recuperar nuevamente Lo colocamos Y hacemos la preparación con la broca de un octavo Voy a, este, que ya se coincide con las preparaciones que tiene Vamos a bajarla al mínimo librando esta preparación, ¿vale? Ya que marco, vamos a decir, perforado Déjenme tejer sus tornillos Ok, ahora damos sus tornillos que cortamos Y cerrado como estemos Ahí está Corre perfectamente que descarguen Ahora Vamos A colocar su contra ¿Se ve? ¿Se ve? A ver, vamos a ir a otro lado, ¿ok? Su contra Se la pegamos Cerramos Así como está Vamos a marcar Ok Ya que marquemos, lo quitamos Ya estamos las preparaciones ahí Ya tenemos Vamos a meter los tornillos que también cortamos Uno Uno Vamos con el siguiente Un regreso Un regreso Lo ajustamos Y se pierde perfectamente Justamente Ahí lo tenemos Pero que tal cobre Me lo pongo en el solito Ahí lo tenemos Eso es todo No sirvió bien No me gustó Pero Para que tengan idea Nos vamos a ver en el próximo video Óstense bien Ya saben, no se los olviden Dejen sus comentarios Y compartan el video Nos vemos en el siguiente video No se los olviden Pulgar hacia arriba Así de rápido Solo quiero que vean que esta es la caladera que le quitamos La que cambiamos Ya no sirve Ya está maltratada Y estas son las carretillas Que tenía Si se dan cuenta pues estaba muy gastada Esto es lo que quería que viera A la hora que hicimos el cambio Es por eso que saturaba Esta es la otra Sale Pues bien, ese es el gran detalle Chequen mi otro canal De rejes y herramientas para los vidrieros Ahí hablamos específicamente de la jaladera Por si están interesados Esta es la jaladera que usamos de la marca Erralum Ahí pueden ver la clave Sale Visiten mi otro canal Ya que hablamos sobre las carretillas Y la jaladera En una parte de la clave Sonido Esa es una parte de la clave Gracias.